Buenas gente, estamos en Jack Kane, otro capítulo más, y estamos, bueno, con Jack enano, recordando el pasado y tal. Y creo que es lo que hay que hacer aquí, estamos en una habitación, como Jack, siendo, pues, ya veis, un niño pequeño. Había cogido unos barrotes, un libro, vamos a leerlo, a ver si nos deja. Pero si no sé leer... Ah, vale, que no sabe leer el niño. Aquí tenemos un taburete y una ventana. Subir. Vale, ¿y si ponemos el cubo? Correcto. A lo mejor hay que poner más, ¿no? A lo mejor faltan cubos, ¿eh? Y hay que hacer que suba hasta la ventana. A ver ahora si sube con esa estrella, porque creo que no he visto más. Vale, caja sorpresa también puede valer. ¿Y ahora? ¿Subes niño o no? Vale, puede subir hasta la ventana. Barrote, barrote. A ver, el cofre aquí. No, aquí ya no deja poner más cosas para subir, ¿eh? Suelta, coño. Escopeta. Escopeta con chupete, tal vez. Vale, ¿y dónde disparamos? Vamos a intentar disparar a la ventana. Espérate, a ver, ¿puedes subir por ahí? Vale, a ver ahora si nos deja disparar a la ventana. No, no funciona. No, vale. Baja, baja. Creo que sé qué tengo que hacer con los barrotes, ¿eh? Porque aquí habíamos subido, pero no habíamos hecho gran cosa. Y aquí hay como dos agujeros, ¿no? Vale, vale. Lo que pasa es que aquí arriba no sé si hay algo para coger. Hueco. Vale, y el otro en el otro, ¿no? Vale, ¿puedo subir ya por aquí? Falta algo. El libro. Vale, ahora sí podemos subir. Lo que no sé es que me aporta esto. Y la cuerda no sé muy bien para qué usarla. Aquí tenemos un barco. Vale, esto era para coger el barco, nada más. ¿Qué me aporta el barco? No lo sé, realmente. Tenemos una cuerda, un cofre. Había que hacer algo con el caballito ese también. Aquí tenemos más cubos. Pero no me deja cogerlos. A ver. Hay que hacer algo con el caballito este. Vamos a probar a dispararle. Con el chupete. Por algún motivo no funciona. No. ¿Y esto qué es? El barco. A ver el barco con el caballito. No, no funciona. ¿La cuerda? La cuerda imagino que sí, ¿no? Por algún motivo no funciona. El cofre. Ya está. Vale, el cofre. Mira, el caballito ha abierto el cofre. Vale, ¿qué hay? Por fin, por fin. Siempre he querido una navaja. Ah, coño, es una navaja. Con la navaja a lo mejor podemos... Vale, ¿puedo combinar la navaja con el rifle? No, no funciona. Vale, tenemos navaja, cuerda, bueno, un lazo más bien, la pistola con el chupete y el barco. Aquí hay algo. Ah, no, eso es lo de subir. Vale. A ver si podemos cortar el cristal con la navaja. Vale, ¿lazo con navaja? Barco con lazo. Vale, ¿de qué nos sirve un...? Si lo volgase en la lámpara y luego le disparo o tal, para hacer ceder otra cosa. A ver, voy a intentar seguir combinando. ¡Jo, cómo mola! El barco cuelga del lazo. El lazo está enganchado al chupete. ¿Y esto qué es? Sí, ya, ¿y esto de qué me sirve? A ver, vamos a darle a la ventana porque yo creo que eso es lo único que hay que hacer. Vale. No sé qué coño hemos creado ni para qué sirve, pero ahí está. Con la navaja hemos dicho que no se podía combinar, ¿no? Por algún motivo no funciona. Y la navaja con lazo tampoco, ¿vale? No funciona. ¿Esto qué es exactamente? A ver. Escopeta de juguete con chupete, lazo y barco. Vale. Vamos a probar aquí en esto. Si es que se puede. A esto de aquí colgando, ¿no? No, pero esto no pasa que no se puede, ¿eh? Armario. El armario imagino que era para coger eso. Esto de aquí no creo que haya que volver a subir. Al menos que desde aquí arriba tengamos que disparar a esto. A ver, yo creo que la clave está en la ventana, ¿eh? Voy a salir por ahí, pero está cerrada. Curioso. No funciona. Vale, no funciona. Vale, vamos a probar a subir por aquí. A ver si desde aquí arriba podemos dispararle algo. No. ¿Cuándo le abro? Pues ha sido fácil, ¿eh? Espérate, me ha quitado el barco, ¿no? Vale, hemos hecho que quédate el barco ahí. Supongo que tirando el barco romperá la ventana. Pues no sé por qué me ha dado el mensaje ese de poco después, si estamos en el mismo lado. Bueno, ahora me imagino que se podrá salir por la ventana, ¿no? A ver, Jack. Para acá, para acá, para acá. Podría salir, pero el barco ha bloqueado el agujero. Vale, cortamos la cuerda, ¿no? Imagino. Un pequeño cortecito. Y va afuera. Coño, que me siguen los guardias. Aquí, el único que ha envejecido he sido yo, ¿eh? El resto están todos igual. Estás arrinconado, chaval. Que se cae. Creo que ese fue el origen de su miedo a las alturas, ¿no? Pues estamos en otro capítulo, si no me equivoco. Ha sido todo un recuerdo. O un sueño, no lo sé. Imagino que... Más bien recuerdo, ¿eh? Más que sueño. Pues creo que el juego tiene como 12 capítulos. Y sé que los últimos son cortitos. Así que no le queda mucho al juego, realmente, ¿eh? Dependiendo... Esto es dependiendo de lo que uno tarde. Atando cabos. Ahora creo que jugamos con Amanda, ¿o qué? Estaría bien. Sí. Correcto. Es el doctor una mala persona, pero él me respeta. Sí, lo cojones. Finalmente, me toma en serio. Bueno, echaré un vistazo para ver si encuentro algo que respalde las acusaciones de Jack. Y creo que debería empezar por el extraño armario de mi habitación. Vale. Pues para ya que vamos. Jugamos con Amanda ahora, ¿eh? Aquí hay algo. Paloma de arcilla. No lo puedo despegar. Vale, vale. Planta, banco... Ya que estamos, miramos por aquí primero. Pero no parece que haya nada. Aparte de la paloma esa... Vamos a entrar. Espérate, aquí hay algo. Grifo. No debería abrir el grifo sin poner algún tipo de recipiente debajo. Vale, vale. Pues vamos dentro de la casa a ver qué encontramos. Aquí hay que volver a esta terraza. O sea, que esto va a ser una mansión. Coño, mira, una foto mía. Sí, señora. ¿Por qué tiene una foto mía? Un marco con clase, sí, señora. Vale, camino por ahí no hay. No habrá una puerta por aquí escondida a la izquierda o algo, ¿no? No, no parece. Tenemos puerta aquí. Otra allí. Ostia, esto parece grande. Habitación de Amanda. Toda una buena cama, ¿eh? Sofá. Ha dicho que empiece por su armario. Esto es una coqueta, más bien. A ver, armario, ¿qué tenemos? Parece que la puerta está cerrada desde dentro. Tengo que descubrir por qué. A lo mejor alguien puede echarme una mano. Vale, pues habrá que hablar con alguien. Vamos a entrar en la puerta esta. Oficina del Dr. T. Me temo que está cerrada. Vale. Baja, baja. Ah, vale, esta es la casa del doctor, ¿no? A ver, gorila, que se cuenta. Hola, gorila. Gorila, despierta. ¿Qué te cuenta, gorila? Esta no dice nada. Oye, gorila. ¿Qué coño hace? Es un ámbulo o algo, ¿no? Vale, el gorila no me aporta mucho, de momento. Cogemos el botiquín. A ver si hay alguien más por la casa, aparte de gorila, con el que podamos hablar. Ah, mira, esta. Señora Grisle. La verdad es que no sé para qué la contrató el doctor, pero deje que le diga una cosa. Porque soy guapa. Si la pillo haciendo alguna tontería, o cambiando las cosas de sitio, lo lamentará profundamente. Uy, sí. Véame, no conozco la palabra piedad. Vale. Ahora soy el brazo derecho del doctor. ¿Qué brazo es usted? Ahora soy el brazo derecho del doctor. ¿Qué brazo es usted? Tenga cuidado, listilla. ¿Qué más sabe el diablo por viejo que por diablo? No sé si me explico. A ver. ¿Puede ayudarme a abrir la puerta de mi armario? Oiga, no consigo abrir la puerta izquierda de mi armario. ¿Podría ayudarme? No le dé más vueltas. El contenido de ese armario no tiene nada que ver con usted. Métase en sus asuntos y no quiera saber de lo que no le atañe. Vale, esta no me va a ayudar. ¿Y dónde quiere que meta mi ropa? ¿Y dónde quiere que meta mi ropa? Hay muchas alternativas para guardar sus trapos. ¡No toque el armario! Esta no me va a ayudar. ¿Dónde está el doctor? No la entretengo más, señor. Bueno, espérate, espérate. Me he equivocado y era otro lado. ¿Quién es la empleada del mes en esta empresa? A ver, a ver. Quería tener más diálogos, pero le he dado sin querer a otro. ¿Qué quiere ahora? ¿No le basta con cotillar por toda la casa? No. ¿Se supone que también tengo que entretenerla? Si hubiera querido entretenerla al personal, me había puesto a trabajar en un circo ambulante. A ver. ¿Dónde está el doctor? ¿Dónde está el doctor ahora mismo? Está en la aldea, ocupándose de asuntos de gran importancia. Entonces, no está en la oficina. ¿Qué está tramando? ¿Qué está tramando el doctor? Es decir, si no se lo ha dicho él mismo, yo, desde luego, no pienso hacerlo. Muy bien. ¿En qué consiste su trabajo? ¿En qué consiste su trabajo? Vamos a agotar diálogos. ¿Acaso no es evidente? Soy el ama de llaves y me encargo de... ¿Usted ama a las llaves? No diga estupideces. Yo me encargo de que todo esté en orden en esta casa. Tarea harto complicada. Ama a las llaves, dice. No me sorprende su buen humor. Entonces, no me sorprende su buen humor. El rencor no es más que el fruto agridulce del conocimiento. Vaya, no sabía que era usted poeta también. Eso, querida, no era un poema. Era una amenaza. A ver. Hemos dicho que no me ayudaba, ¿no? Vamos a intentar de nuevo. ¿Cómo se va a abrir la puerta izquierda también? No le dé más vueltas. Métase. ¿Dónde quiere que meta la ropa? Eso ya se lo hemos dicho. No toque el armario. No la entreten... Y recuerde la... Vale, esta no me dice nada. Así que habrá que abrirlo por nuestra cuenta. Pero dice que está cerrado desde dentro. Aquí hay algo. Pañuelo. ¿Cómo cogemos eso? A ver. Está demasiado lejos. Subimos por aquí. ¿Podemos volver a subir? Sí. Pañuelo, para mí. Vale. Baja. Baja más. Tablón de anuncios. A ver qué pone. Un tablón de anuncios. Nada, ¿no? Ah, mira. Si tenemos aquí objetos. Tenemos una navaja de Jack. Un abre botellas. Tal, tal. A ver si podemos salir. Yo de aquí no me voy sin descubrir qué intenciones tiene el doctor. Vale. ¿Podemos pasar por alguna de estas puertas? No. Hemos cogido un botiquín. Aquí abajo ya parecía que no había nada. Así que volvemos a la habitación. Espérate. Teníamos algo para despejar la paloma esa. A ver si con la navaja o con algo podemos. Paloma de la arcilla. A ver si con el abre botellas. No, ¿y con la navaja? Con un pañuelo, yo que sé. Para no mancharme. No tendré que combinar cosas. Si le meto un tiro. Sí. La habrá oído la otra y se va a enfadar, ¿eh? Vale, necesitamos este pedestal entonces para algo. La paloma era simplemente quitarla de ahí. Hay que colocar algo en el pedestal. Y aquí teníamos un grifo que era para, bueno, necesitamos un recipiente o algo, ¿no? A ver el botiquín. Yo qué sé. Yo pruebo gilipolleces. Eh, coño, puedo ir por ahí. Creo que no funciona. A ver a dónde vamos por aquí. ¿Qué? Mira, un paraguas. No, gracias. ¿Cómo que no? Cógelo. No, gracias. ¿Se asonta? Menudo aburrimiento. ¿Por qué dice que no el paraguas? A ver, ese paraguas está ahí para coger. Qué lástima. No funciona. ¿Y si le pego un tiro y se cae o algo? Así no va a funcionar. Vale. Vamos a la habitación de nuevo. Por lo menos sabemos que tenemos ahí un paraguas, aquí el grifo. Pero había dicho que necesitaba ayuda para el tema de abrir el armario. Ella no me va a ayudar. ¿Y el puto mono? A ver si me encuentro un plátano o algo, macho. Es que no sé si hablar con el mono o si... Vamos a intentar subir a la habitación primero. Y a ver si con algo de lo que tenemos podemos abrirlo. A ver, Amanda. Navaja. Qué lástima. No funciona. No. Creo que no funciona. Yo pruebo con todo. Qué lástima. No funciona. Así no va a funcionar. Creo que no funciona. Vale, pues... No sé. Habrá que hablar con el mono de alguna forma. Pero es que el puto mono no hace nada. Eh, aquí hay una puerta. No se puede entrar, ¿no? No. Baja, baja. A ver, el mono hemos hablado con él y no ha hecho nada. A lo mejor es dándole algo. Espérate, si le pego un tiro. ¿Para qué? Si los gorilas tienen siete vidas. ¿O eran los chimpancés? Los gatos. Creo que no funciona. Así no va a funcionar. Toma, mono. Un botequín. Qué lástima. No funciona. No, no hace nada eso. A ver si me dice algo ahora. Gorilla, despierta. Parece que ya no va andando por ahí. O sea, es un avance. O sí se pone a andar. Si me puedo mover yo, ¿no? A ver, estoy pensando que hay que hacer algo para que no se pueda tumbar. Y obligarle a que se quede de pie. Lo que pasa es que, claro, yo no puedo hacer nada de eso. Porque sale cinemática y no... Eh, aquí hay algo. Ascuas. Sí, que voy a coger el fuego, ¿no? Pero así solo lograría quemarme los dedos. A ver, a ver. ¿Quemamos el pañuelo? Qué lástima. No funciona. Creo que no funciona. Así no va a funcionar. Ya, es que esto no tiene ni puto sentido. Sí, no va a funcionar. No me faltará algo por coger. Creo que me puede faltar algo por coger. Eh, aquí hay algo. Campanilla. Esto pa' qué. ¿Y que venga corriendo hasta aquí la encantadora señora Grisel? Mejor no, gracias. Vale, estoy pensando una cosilla. Digo, tengo que hacer de alguna forma para que la campana esté tocando todo el rato. Y le eche la culpa al mono. Le eche de aquí. Y no sé de qué me sirve eso. Y a lo mejor luego ya puedo hablar con él y que me ayude. Así que creo que la clave puede estar en la campanilla. Pero no podemos atarla a ningún sitio, ¿no? No. Algo me estoy saltando, ¿eh? A ver si tenemos alguna puerta más que no haya mitado o algo. Aquí hay algo, ¿no? Ahí ha brillado algo. Sube, sube por aquí. Pero por aquí, por aquí. Aquí está brillando algo. A ver, subimos por aquí también. Tablilla suelta. No lo puedo mover. Pegar un tiro. A ver, ¿cómo podemos mover la tablilla esta? ¿Tendré que combinar algo de lo que tengo? ¡Qué lástima! No funciona. Así no va a funcionar. Así no va a funcionar. Así no va a funcionar. Creo que no funciona. Creo que no funciona. Yo voy a intentar combinarlo todo. Podría volar el candado, pero prefiero ser más discreta. Creo que no funciona. ¡Qué lástima! No funciona. Volar el candado. La verdad es que no me va mucho eso de disparar hacia mi propio bolsillo. A ver, ¿y entonces si lo abro con la navaja? Así no va a funcionar. Así no va a funcionar. Vale, esto será para más adelante. Vamos viendo cosillas, pero claro, de momento no avanzamos mucho porque no sé cómo usar cada cosa. Vamos a subir por este pasillo que creo que no lo he mirado. Sube, sube. Aquí hay puertas. Mira, pequeña habitación. A ver si me deja. ¿La forzamos? Creo que no funciona. Tío, ves que no funciona nada. Creo que no funciona. Reloj. Este reloj es importante. No hace nada esto, ¿eh? ¿Le pegamos a su tío? Creo que no funciona. Creo que no funciona. Aquí no funciona nada, macho. Qué lástima. No funciona. Así no va a funcionar. Qué lástima. No funciona. Vale, estoy pensando... Una preciosa pieza. Elegante a la par que robusta. Estoy pensando en que la tablilla esa es para subir por aquí arriba hacia el otro lado. ¿No? No, si la otra la podemos cruzar. A ver la planta si me dice algo. Ni demasiada luz, ni demasiada sombra. Una bonita reliquia. Esfera del reloj. Así no va a funcionar. Qué lástima. No funciona. No se me ocurre nada, ¿eh? Así no va a funcionar. Creo que no funciona. Vaya, la navaja de Jack se ha caído hasta el fondo del reloj. Bueno, es un avance. Vale, tenemos las manecillas, ¿no? ¿Podríamos forzar el armario con esto? O esta puerta. Vamos a probar esta puerta. Qué lástima. No funciona. Vale, vamos a la habitación. A ver si con las manecillas, puede que no, pero bueno. Lo intentamos. Así no va a funcionar. No. Y claro, para mover la tablilla suelta esa tampoco. Tampoco. Y para la cuerda de la campanilla, me imagino que tampoco. A ver, vamos a bajar. Qué lástima, no funciona. Vale. A ver, hemos perdido la navaja. Tiene que haber alguna forma de recuperarla. Creo. Y el reloj, imagino que puede que tenga algo más que las manecillas. ¿Qué pasa si las ponemos de nuevo? Qué lástima. No funciona. A ver, a ver. Así no va a funcionar. No, las manecillas, por lo que parece, no me deja ponerlas, ¿eh? Creo que no funciona. A ver si podemos limpiar esto. Creo que no funciona. Vale, aquí hemos probado ya de todo. Y esto no funciona nada. Tenemos el paraguas también. Que no me dejaba cogerlo. ¿De qué podría usar el pañuelo este? Está un poco sucio, pero supongo que servirá. Si le doy el pañuelo al mono, no creo que haga nada, ¿no? Si estuviera constipado, a lo mejor me lo agradecía. Es que yo creo que el gorila también es importante, ¿eh? Así no va a funcionar. No, no hace nada. A ver las manecillas con el gorila. Qué lástima. No funciona. Ascuas. Si quemamos el botiquín, tampoco nada, ¿no? Así no va a funcionar. Es que ahí pone que hay ascuas para coger, pero... Creo que no funciona. No le veo mucho sentido, ¿eh? A ver. Esta no me dice nada nuevo, ¿no? Me recuerda usted a alguien, pero no consigo recordar a quién. A tu madre, te recuerdo. Bueno, si lo recuerda, dígamelo. Si lo recuerdo, no pienso decírselo. Estoy segura de que no le gustaría mi respuesta. Vale. No me ayuda, así que que te den. No me tengo más, señora. Y recuérdela, estaré vigilando. No me obligue a mostrarle mi cara menos amable. Ah, que tienes una cara menos amable que esa. Joder. Vale, aquí tenemos la tablilla. Vamos a subir por si acaso podemos usar las manecillas con esto, ¿no? Pero no le veo mucho sentido. Así no va a funcionar. No, ya. ¿Y combinando las manecillas con algo? Así no va a funcionar. Creo que no funciona. Así no va a funcionar. Vale, gente. Definitivamente estoy perdido. Así que yo creo que lo vamos a ir dejando ya por aquí. Y seguimos desde este punto para el siguiente capítulo. Así que poco más. Nos vemos en el próximo.